Que esta caminata dé fruto abundante y que todos podamos darnos cuenta que nos invitas a ser arquitectos y artesanos de paz. Bienaventurados los que trabajan para construir la paz, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Y serán llamados hijos de Dios, lo ha prometido el Señor. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo quiere sembrar la paz de Dios, la paz de Dios. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo quiere sembrar la paz de Dios, la paz de Dios. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La paz les dejo, mi paz les doy, una paz que el mundo no puede dar. No se inquieten ni tengan miedo, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y el mal ningún poder sobre ustedes tendrá, si permanecen en mí. Y el mal ningún poder sobre ustedes tendrá, si permanecen en mí. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo quiere sembrar la paz de Dios, la paz de Dios. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo quiere sembrar la paz de Dios, la paz de Dios. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo quiere sembrar la paz de Dios, la paz de Dios. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo quiere sembrar la paz de Dios, la paz de Dios. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo quiere sembrar la paz de Dios, la paz de Dios. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo quiere sembrar la paz de Dios, la paz de Dios. La paz de Dios, la paz de Dios. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo. Gracias.